está porque al lado está la antena wey pero esa cosa no huirá está gigantesca y es un bípedo wey mira wey y luego como que se pierde y se va a ir a wey va caminando hacia arriba wey esas cosas nos trae alrededor wey nos quiere sí y nos quiere desorientar wey la intención de ellos perdernos hoy nos trae a donde mismo siempre wey ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu yesus santa maria mater de hora pronobis peccatoribus nuquetin hora mortis nostre amén me muestra te sea lo que seas vean como se agitó el viento esta cosa anda por aquí carnal ven 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 acércate como te llamas hijo de su madre carajo ven muéstrate seas lo que seas muéstrate me quiere hacer perder me quiere hacer perder exacto como ve que yo ando aparte me quieren hacer perder para estar en desventaja ven muéstrate seas nahuala bruja o hechicera muéstrate ay dios mio mi gente hay que distribuir a ver vamos con aquellos ay dios mio me tocaron me tocaron señor dios vamos con aquellos carajo carajo vamos 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 mi gente vamos a compartir hay 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 y acá del agua muestras de brujita no es una zumbaria oigan oigan vamos 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 ah hijo de su madre caramba si wey soy yo cerquitas wey ah su madre que onda compa soy yo bien cañón eh si wey demasiado wey vamos wey cuidado wey brujita ven muestrate no le quieren entrar pero yo si brujita 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 ven muestrate ay ay hay algo hay algo hay algo hay algo hay algo Por ahí, güey Por ahí, güey Oh, sí No sé qué sea, güey Hay una sombra Sí, güey Es un vato alto, güey Caguamo Se ve una persona aquí de este lado Mira una sombra Ahí está parada, güey, todavía ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí donde tenemos la... Ahí, güey, ahí está parada, carnal ¿La de arriba? Ahí, güey ¿La del cerro? ¿No es la que vimos hace rato? Y, güey, mira, güey Sí, güey Mira, güey, no Sí, está gigantesca, güey Mira, güey Está gigante Está gigante Porque al lado está la antena, güey Pero esa cosa, güey Está gigantesca Y es un bípedo, güey Mira, güey Y luego como que se pierde Y se va Mira, güey Va caminando hacia arriba, güey Mira, güey Mira, güey No mames Eh, güey Esa cosa está bien alta, güey No mames No mames Para verla desde aquí Uy, güey Uy, güey No seas Uy, ma Pido No manches Yo ya le quité el zoom Y la veo, güey Y está grandísima Y no es la antena, güey Porque la antena está de este lado, güey Y luego, luego se ve, güey No, mamá Sobres, cabrón Allá arriba otra vez, güey Donde veníamos en este Y, güey Pa' acá arriba, güey Quién sabe qué sea, güey Esa cosa, güey Pero esa cosa está bien grandota, güey Está el balón hasta allá, mi José Y, güey Mira Se ve con madre, güey Es la única madre que está allá arriba del cerro No sé qué sea, güey Esa cosa, güey Es algo alto, güey Está altísimo Acá, compa Compa Aquí, güey Aquí, güey Brujita, ven Acércate Ven Yo tengo pacto con tu señor Ven Acércate Es Belial Es Belzebú Es Retro Es Satán Es Benid Acércate, brujita Acércate Acércate Brujita, acércate Es Belial Es Belzebú Es Lebeatán Estoy llamando a tu patrón A tu señor A tu dios No traen las doce, ¿verdad? No, güey No, güey No, mames, corrí, corrí por arriba, güey Porra, porra Porra A ver, caguamos Caguamos vio algo allá Aquí están, güey, pues estamos luego, luego Al fondo, al fondo, al fondo Vamos, vamos No voy a rezar Sí, güey No voy a rezar Las doce verdades Voy a permitir Que te acerques Te vamos a dar Una oportunidad Es Belial Es Belzebú Es Satán Es Benid Padre Nuestro Tú que te arrastras en el suelo Ay, Dios mío Vean ese nopal Se me imagina un pinche diablo De repente está volando, güey Sí, güey No maches Oye, oye, oye Sí le caló, güey Sí, 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 güey Porque ahora no se rió, güey Hoy se quejó Caguamos Hoy Lo estaba llamando, güey Tenemos pacto con tu señor padre Con tu amo Con tu príncipe Ven, acércate Oigan, oigan, oigan Le da gusto Le da gusto Te traemos una ofrenda, brujita Acércate Sí, güey Pasó algo ahí, güey Sí Está muy pequeño ahí, güey Sí, lo que dices, Uli No manches, güey No manches, güey Sí De esa manera Agarran fuerza, güey De esa manera agarran fuerza, güey Acércate Acércate, brujita Te venimos Te vengo a traer una ofrenda Pater Pater Noster Cuide sin chelis Sante Fichet Tornomen Tún Addañam Reñunt Tún Fiat Voluntas Túa Sicut Tinchelo Etin Terra Dios 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 En ti Confío Ayúdame En este momento Dios En ti Confío Ayúdame En este momento Cállate Hijo de su madre Caramba Caramba, güey Bueno, vamos a los cuartos Estarán los cuartos, compa Estarán los cuartos Vamos a los cuartos Vamos a los cuartos Está fuerte Está fuerte